Editorial, sábado 27 de abril de 2013. La fuerza contra la fiscalización. El viernes 19 la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República estuvo en Huaraz para tratar los presuntos actos de corrupción del gobierno regional de Ancash. Es alto conocido que estos probables ilícitos hasta la fecha han sido distorsionados, entrampados, postergados, archivados y este último 19 de abril hasta boicoteados a puro golpes, al estilo más retrógado y cavernario. La fuerza del puñete certero se impuso a la fiscalización. De los 18 integrantes de esta comisión se les tuvieron dos congresistas, entre ellos Modesto Julca. La comisión debió observar, recoger, comprobar in situ denuncias, recibir documentos y hasta declaraciones de diferentes personas e instituciones, a fin de establecer la existencia de sospechosos actos de corrupción cometidos por el presidente de la región Ancash, César Álvarez Aguilar, así como diferentes funcionarios e incluso por consejeros allegados al movimiento Cuenta Conmigo, entre ellos el consejero por payasca Martín Espinal Reyes. Todo fue en vano. Las hordas, el Lumpen y el mismo presidente regional, así como el consejero por payasca y varios directores de UGELES, interrumpieron con la fuerza bruta y los insultos esta sesión de fiscalización. En referencia a los supuestos hechos de corrupción en la provincia de Payasca, se había previsto indagar y esclarecer lo que pasó con la Laguna de la Encantada, en Iapo, asimismo lo que se hizo con los 77 millones de soles destinados al asfaltado de la carretera Quiroz-Sacaicacha. De igual forma, explicar qué sucedió con los 4 millones destinados a la renovación del puente Chuquicara y de los 18 millones que César Álvarez entregó al MTC para culminar con el asfaltado de la carretera San Juan Cabana. A todo esto se sumará la revisión de los expedientes técnicos de las diferentes obras construidas en la provincia, colegios, postas médicas, canales de regadío, institutos, auditorios, etc. Nada de lo enumerado se pudo llevar a cabo. Todos los peruanos y en particular los payasquinos hemos sido testigos a través de los medios masivos del vergonzoso y despreciable espectáculo que ofreció el consejero Martín Espinal Reis. En efecto, repartió puñetes y patadas a sus opositores. El golpe certero e inaudito se impuso a la fiscalización. Sin embargo, el congresista Modesto Julca ha solicitado al presidente de la Comisión de Fiscalización que la sesión se realice de todos modos en las propias instalaciones del Congreso. Si el consejero por la provincia de Payasca tiene la conciencia limpia, entonces, ¿por qué se defiende a golpes? ¿Por qué teme a los que le fiscalizan? ¡Gracias!